La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Hoy es jueves 9 de marzo y saludamos a todos nuestros televidentes. Los que nos siguen a través de nuestras redes sociales nos ven en el canal de Nuestra Gente y siguen nuestra señal a través de www.estrellatelevisión.com, nuestra página web. A ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Les presentamos a continuación nuestros titulares. Gracias al buen corazón de la comunidad quipdoceña, se pudo trasladar a un hospital de tercer nivel a los hermanos de 11 y 17 años, víctimas del accidente en la carrera sexta con calle 30. Se agudiza la crisis humanitaria en Alto Baudó, las familias siguen llegando a pie de pató, ya son 500 los desplazados. En Domingo Dó, bandas criminales mantienen en zozobra a la población. Concejal del Carmen del Darién denuncia presuntas irregularidades en la preparación de alimentos en la institución educativa. La Secretaría de Integración Social del Chocó le salió al paso y aseguró que el alcalde es el responsable de la operación del PAE en su municipio. A la cárcel es decana de la Universidad Tecnológica del Chocó. La mujer se allanó a los cargos. Habitantes de la ciudadela Mía piden celeridad en la construcción de la vía a la platina. El 6 de marzo estaba previsto reanudar los trabajos, pero dos días después, el contratista aún no arranca. El Día de la Mujer se conmemoró en Quibdó con diferentes actividades. CNC Noticias las acompañó. Siguen entregando ayudas a los damnificados del incendio de Alfonso López. Esta vez, el SENA y otras instituciones se acercaron al sitio de la conflagración. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento a exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó. En audiencias concentradas, el Juzgado I Penal Municipal con función de control de garantías de Quibdó declaró legal el procedimiento de captura, imputación de cargos e impuso medida de aseguramiento intramural al cumplirse en centro carcelario en contra de Irina Belén Londoño Asprilla, quien se entregó a las autoridades el pasado domingo 5 de marzo al ser requerida por los delitos de cohecho propio, falsedad en documento público, fraude procesal y estafa. La sindicada era señalada que exigía presuntamente dinero por incluir la calificación de trabajo de grado sin sustentarlo o graduar a varios estudiantes con el mismo trabajo de grado sin haber participado. En el escándalo de la Universidad Tecnológica del Chocó también están involucrados James Antonio Moreno Romaña y Jarvin Leudo Perea, a quienes se les impuso medida de aseguramiento intramural y medida de detención preventiva domiciliaria a Carmen María Valencia Sea. Todos ellos deberán responder por los delitos que se les acusa. El Fiscal General de la Nación aseguró que la investigación apenas comienza. Irina Belén Londoño se allanó a los cargos. C.N.C. Noticias En C.N.C. Noticias también hacemos seguimiento a la información que tiene que ver con los niños que fueron gravemente lesionados en un accidente de tránsito en la carrera sexta con Calle 30. Gracias a la solidaridad de las personas fueron trasladados a atención de tercer nivel. Después de tres días del aparatoso accidente donde resultaron afectados los hermanos Betancur y con ayuda de personas de buen corazón, se pudo trasladar a los niños de 11 y 17 años a un hospital de tercer nivel. Lastimosamente aquí en el departamento tener un SOAT no es garantía de atención, así que nos tocó hacer todo un proceso con todas las personas que estaban involucradas de una u otra manera con esta familia, ya sea por parte de la iglesia, el colegio, funcionarios de acá de la institución para que pudiera hacer una colecta para poder sacarlos, porque la familia es de muy bajos recursos y nos tocó hacer todo un proceso para poder recolectar y poderlo sacar. Inicialmente pues íbamos a tener un gasto como de 7 millones y medio que nos valía la ambulancia medicalizada, pero dado que el niño fue evolucionando de una forma adecuada, pues lo pudimos sacar en un chart y nos costó 3 millones de pesos. Andrea Salazar también trabaja en el área de calidad en el Hospital San Francisco de Asís. Ella asegura que estos cuadros se repiten en la institución casi que a diario. Y más de una vez nos ha tocado ver que hay personas que no tienen quien les gestione para poder recolectar esos recursos y muchos han fallecido aquí esperando cómo sacarlos. De todas maneras, pues el gasto solamente es el traslado, pero tenemos que tener en cuenta que ellos también necesitan para estar allá, la estadía que van a tener allá. Todo ese proceso ha sido un poco dispendioso, pero muy agradecidos con todos los que han puesto su granito de arena para que esto se diera. Especialmente el Colegio Bolívar de Escandón con todos sus estudiantes, sus profesores, los padres de familia que estuvieron muy pendientes allí de todos los dos, pues porque ambos estudiantes del colegio, pues ha sido agradecerles definitivamente a ellos y a todas las iglesias de acá de Quibdó, de las iglesias adventistas que también pusieron su granito de arena y cada uno de los miembros que pusieron para que estos niños pudieran estar allá. Y aseguró que la fe hizo que estos dos hermanitos recuperaran su salud. La mano de Dios fue grandemente en estos dos niños, o sea, es un accidente que debió haber sido mortal para el niño. La niña siempre fue bastante afectada en su fractura facial, pero evolucionaron, han evolucionado muy bien, gracias a Dios. Vuelvo y reitero, Dios ha metido su mano milagrosa y no solamente en el hecho de que ellos han evolucionado muy bien, sino que pudieron salir de este pase. Entonces, pues inmediatamente, en este momento esperamos que estén siendo ingresados al San Vicente y que allí pues continúen con su proceso, esperamos que les vaya muy bien. La líder de la iglesia adventista envió un mensaje al conductor de la useta que atropelló a los menores. Pues yo pienso que no solamente a él, sino a todos los que hacemos parte en algún momento de las vías de esta ciudad, que seamos prudentes, que nos acostumbremos a manejar los semáforos como corresponde, porque por pasarse un semáforo en el espacio que no era, pues se llevó dos vidas y partió una familia en dos y mueve a toda una comunidad una tragedia. Entonces, pues nada, que seamos prudentes, que utilicemos la inteligencia vial y que cada uno haga lo que le corresponde en su momento. A quienes deseen aportar con su ayuda pueden contactarse con Andrea Salazar al número 310-523-3104 o con Jairo Betancur, Padre de los Niños, al 310-710-2887. CNC Noticias La Defensoría del Pueblo lanza alertas sobre crisis humanitaria en cinco municipios. del departamento de Chocó. La Defensoría del Pueblo en Chocó alertó del aumento de desplazados en el Alto Baudó por el enfrentamiento entre grupos al margen de la ley. Las 500 personas que están desplazadas en la cabecera municipal de Alto Baudó en pie de Pató, que corresponden a 170 familias, están afrontando una situación muy difícil porque las condiciones de alojamiento, de alimentación, inclusive la situación todavía de seguridad para las familias que no han podido desplazarse o están confinadas, es muy precaria. Entonces, estamos desde la Defensoría del Pueblo haciendo un llamado para que el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas concurra para afrontar esta crisis humanitaria en la medida que podría agravarse frente a la eventual salida de otras familias de las comunidades que están en confinamiento actualmente. En un Consejo Extraordinario de Seguridad en Pie de Pató, efectuado el pasado domingo 5 de marzo, el comandante de la séptima división dijo que se aumentará el pie de fuerza. Sin embargo, las familias siguen llegando progresivamente. Pero esta cifra podría aumentar en cualquier momento, ya que tenemos muchas familias que están buscando protección en la cabecera municipal y hay otras en confinamiento a lo largo del río Baudó. No tenemos confirmación de ello, nosotros estamos organizando con nuestro equipo en terreno una misión de verificación a las comunidades en confinamiento para establecer la situación de derechos de estas familias. En el corregimiento de Domingodó, en el Carmen del Darién, las Defensorías del Pueblo de Chocó y Urabá ya están en terreno. La Defensoría del Pueblo está en esta mañana ya en Domingodó, está integrando una comisión humanitaria para en este municipio, Carmen del Darién, coordinar la atención de las personas que fueron amenazadas, coordinar su salida de la zona en condiciones de seguridad y para analizar la situación de toda la población de Domingodó, de cara a que haya atención integral a esa situación de riesgo. Según la Defensoría, los municipios del Bajo Atrato, Alto y Bajo Baudó, Litoral del San Juan y Lloró, están afectados por los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Concejal del Carmen del Darién denuncia posible desatención en el programa de alimentación escolar PAE en esta región. En este video publicado en redes sociales, el concejal del municipio del Carmen del Darién denuncia posibles anomalías en la preparación de los alimentos de los niños de una institución educativa en el corregimiento de Vigía de Curvarado. Porque en el corregimiento de Vigía de Curvarado, perteneciente al municipio de Carmen del Darién, los estudiantes de la Escuela Mixta están recibiendo los alimentos en el suelo, están preparando los alimentos en fogón de leña debajo de una casa, ya que esto no cumple con las condiciones de sanidad y las condiciones de limpieza óptimas. Como pueden ver en las imágenes que les vamos a enviar al canal, están recibiendo los alimentos en el suelo y los niños se están quejando por esta problemática que se está viviendo en el municipio de Carmen del Darién. El Edil hizo un llamado a la Secretaría de Integración Social de la Gobernación del Chocó, encargada del programa de alimentación escolar, para que tomen cartas en el asunto. Solucionamos esta problemática, ya que el gobierno nacional envía los recursos de calidad de educación, alimentación escolar, para mitigar toda esta problemática que estamos viviendo, ya que esto se trata de menores de edad que son vulnerables. Por eso el llamado es para que tomemos cartas en el asunto. Y por eso estoy transmitiendo un mensaje que la comunidad me delegó, porque el servicio que nosotros como concejales ofrecemos es servirle al pueblo. No es motivo de entorpedear ni de manchar la imagen al alcalde, es de hacer una denuncia para que a la comunidad se le cumplan. CNC Noticias habló telefónicamente con la Secretaría de Integración Social del Chocó y dijo que ya se están tomando los correctivos del caso. Bueno, como primero nosotros no hemos recibido una denuncia o una queja formal del concejal o de algún funcionario de la comunidad, y mucho menos de los rectores que son los primeros supervisores del programa. En este momento lo que estamos haciendo, me reuní con el equipo supervisor y le estoy diciendo a la supervisora de una manera escrita que por favor envíe a el equipo, de acuerdo al cronograma de visitas, priorice el tema de Carmen del Darien, para verificar y evidenciar si lo que el concejal está diciendo es cierto o no. Nosotros trasladamos la ejecución de los recursos a los alcaldes. Ellos tienen la tarea, cuando trasladan la ejecución de los recursos, su mecanismo de contratación, buscar su operador. Es ahí donde el alcalde tiene que tener una persona que esté vigilante y que se cumplan lo que establece en los lineamientos del programa de alimentación escolar. Le estoy dando un requerimiento al alcalde de que se tomen las medidas, si es cierto lo que está diciendo el concejal, se tomen las medidas para sustanar esos hallazgos, porque la verdad es que me hacen un esfuerzo muy grande para levantar el nombre del programa de alimentación escolar en el departamento del Chocón. Por otro lado, yo lo veo en el video de unos niños jugando debajo de las casas, que corren para allá, para acá no los veo uniformados, o sea que yo no puedo decir que sean los niños de institución educativa, y veo a una señora muy al fondo con un balde montado en una tabla, y con un gorro blanco, y los lineamientos de paz deciden que las manipuladoras tienen que estar con gorros, guantes, uniformes, y que debe tener el logotipo del operador, tiene que estar marcado. Porque si también tenemos claro que el tema de infraestructura de restaurantes escolares es facultad de la Secretaría de Educación Departamental, del Ministerio de Educación, y de los alcaldes con sus recuntos. La funcionaria puntualizó que esperará el informe del alcalde municipal para dar una respuesta clara a dicha queja. CNC Noticias Somos el canal de Nuestra Gente, y usted aquí obtiene toda la información que debe conocer, pausa, y ya regresamos.